Moreno explosivo, en su mejor versión, defendiendo a capa y espada el proyecto peronista nacional. Decís en la cara todo el arco opositor, que pareciera no comprender de qué van los sagrados e incorruptibles intereses de la patria. ¿Cuál es el único y verdadero camino hacia la felicidad del pueblo y la grandeza de nuestro país? Para el ex secretario de Comercio, no existe destino auténtico y posible para un Estado que no tenga como protagonista a la voz y a la voluntad popular. No, lo que pasa es que él nunca se imaginó presidente, lo dijo, gané de carambola. Las cosas que dice no puede ejercer la presidencia porque no puede haber un país anarcocapitalista. Esto es como el trotskismo, no puede haber un país trotskista. O es el mundo, por eso son revoluciones globales. ¿De qué lo acusan a Stalin? De que quiso hacer comunista un solo país o un solo espacio, digamos, llamado la Unión Soviética. Y que es imposible, o hacés comunista todo el mundo o no hay. Entonces, ¿qué le empiezan a decir? Que no es comunista, que esto, que aquello. Y ahí viene el interno entre ellos. Parte de la realidad es, digamos, vos no podés hacer anarcocapitalista un solo país. Porque no puede disolver el Estado un solo país. O todos los países del mundo disuelven el Estado, o no lo puede disolver ninguno. Porque en el momento que vos disolves el Estado, porque por la Argentina te vienen los chilenos, los uruguayos. Imagínate, disolves el Estado, el ejército. Olvidate. Bolivia te agarra un pedazo. Es así, muchachos. Así funciona el mundo. Por eso existen las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿por qué las Fuerzas Armadas votaron a Milley? Y porque la campaña de Alberto Fernández fue decir que Milley era el fachismo. Cuando el tipo hoy, después de escuchar, me escuchó en Duro de Omar ayer, el lunes, cuando dije, che, ojo que este no es solo anticomunista y antisocialista, también es antifachista, se lo dije a Diana. Estás equivocado, estos tipos no son fachistas. Porque lo que decía Mussolini era nada fuera del Estado, que es lo que él repite ahora. O sea, esto de confundir a Milley con la ultraderecha, el fachismo y todas esas pavadas que hizo el progresismo, hizo que los milicos, en masa, votaran a Milley, porque lo asociaron a Martínez de O. Y Martínez de O, a los milicos, a la marina, le prometía dos submarinos nucleares. Dice, vuelve Martínez de O, tenemos submarinos nucleares. Vuelve Martínez de O, vamos a tener el tanque argentino mediano. Vuelve Martínez de O, volvemos a tener fábrica de aviones. Pero Martínez de O, es Martínez de O, es Martínez de O, es Menem. Pero, ¿cómo va a ser Martínez de O, este pibe? ¿Cómo va a ser Menem, este pibe? No tiene nada que ver con eso, es un anarcocapitalista, tienen que terminar con esto. Pero él dice eso. Muchacho, él habló bien de Menem, no dice soy Menem. Hoy acaba de explicar que ese anarcocapitalista no puede transmitirle al público ideas cerradas. Si no se sabe, lo mejor es decir no sé, no inventar. Ahora, el gobierno anterior inventó, su hombre de comunicaciones habló con todos sus amigos que repitieron esa gansada. Y los milicos que dan la vida por defender a la patria, terminaron votando una pátria. Porque lo que no explica esto es la izquierda y la derecha. Argentina no la explica la izquierda y la derecha, ni la socialdemocracia, ni el neoliberalismo. Pero, ¿qué hizo Milley hoy? Explicó los dos puntos de la tensión, socialismo, comunismo, elijo socialismo y mercado. Y resulta que a los peronistas no nos puede explicar. El debate se lo tengo que dar a los peronistas. Está bien, pero él simplifica el análisis y dice, este es un país de zurdos. Y eso evidentemente en una parte de la sociedad penetra como un mensaje. O sea, hay gente que asocia al peronismo con la izquierda. No, pero el problema es que cuando salimos a hablar a los peronistas, se callan y si le dejaran más hablar al peronismo. Y se dedicaran a estudiar el peronismo, la doctrina peronista. La confrontación con Milley es muy sencilla. A ver, ¿cómo es? Porque él no... Es muy sencilla. Él no terminó hablando de la escuela económica peronista. Habló de la marxista y de la capitalista. Dijo la... Y el peronismo no es ni tan calvo ni tan peludo. Sí. Bien. Cuando confronta con el peronismo queda desnudo. Porque nosotros también somos gente de la creación. ¿Y qué le pasó al peronismo en el camino hasta ahora? Que lo agarró Alberto Fernández y lo hizo socialdemócrata. No, ya venía. No, lo agarró Kicillof en estos cuatro años. Entendí que esa es la pregunta. Antes, los dos últimos años, lo agarró Kicillof y devaluó. Bueno, pero con Cristina ya venía perdiendo... Los dos últimos años. Mientras estuvo el peronismo, no se perdió una elección. ¿Vos identificaste el peronismo hasta Néstor? No, los dos últimos años, Cristina, te dije. Está bien. O sea, esos son los... Ahí empieza el desbarranque. Ahí empieza la socialdemocracia con Kicillof en economía y la primera decisión que toma es devaluar. Pero la presidenta era Cristina, ¿no, Kicillof? Pero está bien, pero la política económica le hizo Kicillof, que es lo que estamos discutiendo. Pero, a ver... Ahora, Cristina es la responsable de política de Kicillof y de Alberto. Te voy a preguntar algo que te va a enojar. No, me estoy molando a enojar nada. Igual rinde porque vos sos así. No, pero... Pero cuando vos hablás de peronismo, la gente que te escucha, ¿quién se representa hoy con el peronismo? Si hay trabajadores que no tienen a Inaldo, no tienen vacaciones... Pero la doctrina es genérico, parece mi ley hablándole de... No, no es genérico. Porque si yo estoy ahí, empiezo hablando del amor y empiezo a hablar de la creación. Y empiezo a decir que el centro de la economía para el peronismo es el trabajo de la familia y el hombre. Entonces, todo el mundo empieza a escuchar. Y se hacen unos silencios bárbaros. Cuando vamos a los élites y decimos, mire, vamos a hablar de economía peronista. ¿Cuál es el centro de la economía peronista? El hombre, la familia y la comunidad. ¿Para qué? Para que tengan trabajo, porque te ganarás el pan con el sudo de tu... Pero estamos hablando de algo que no sobra. Pero lo hicimos. Pero ¿cuándo? Los que no lo hicieron fueron... ¿Cuándo? ¿En la década ganada? Hace mucho. No, querida, ¿qué hace mucho? Hace 10 años. No, está bien. Hace un poco más. Hace un poco más. Pero digamos... No, ¿qué poco más? Hoy ese lugar está lleno de gente que por ahí no vivió esos años. Pero ¿cómo no va a haber vivido hace 10 años? Y otros que lo vivieron y hoy deciden no elegirlo. ¿Pero qué estás diciendo? Hace 10 años pasó esto. Querida, ¿qué hay chicos de 10 años? Bueno, hay pibes de 18 años que en ese momento eran muy chicos. Pero ¿cómo? Hace 18 años vivieron algo. Bueno, pero pará. ¿Vos no admitís que hay jóvenes? Hay una cantidad de jóvenes que atraen mi ley. ¿No se está discutiendo que no tiene legitimidad? Estamos discutiendo la verdad. No, no, pero legitimidad no. Digamos, yo lo que estoy diciendo es... ¿Por qué no piensas discutiendo? Pero es que yo estoy discutiendo otra cosa. Estoy discutiendo la verdad. Que él es legítimo, es legítimo. Porque tuvo los votos. El legal sí, porque ganó. No tiene la verdad. Pero ¿por qué se dejó de discutir la verdad? Culpa de los socialdemócratas que vinieron con esa estupidez de la posverdad. Culpa de que todo era la autopercepción. Todo tenía que ser la deconstrucción. Y los peronistas me decían, pero si nosotros somos defensores de la verdad. Existe la verdad absoluta. Son muy poquitos. ¿Cómo el amor no va a ser una verdad absoluta? ¿Cómo la justicia no va a ser una verdad? Pero ¿en qué cabeza cabe que Alberto Fernández saca una banda de inútiles a explicar que te tenés que autopercibir y que la verdad no existe? Cuando Perón dijo, la única verdad es la realidad. Esa es la máxima del peronismo. Y ahora resulta que la realidad no existe, que es toda autopercepción. Pero ¿qué estupidez es esta? De esa cabeza destruida, culpa de estos socialdemócratas, viene este resultado. Y un muchacho que está chapista, hablando cualquier cosa. Mil leyes, y vos. Sí, claro. Este muchacho lo señalé. ¿Y cómo reformulas esto? Primero hablando de la doctrina, que es lo que viene a ser. Pero en el mensaje, ¿él no avanza? ¿Él no lo pone al peronismo en un problema comunicacional? De ninguna manera. No simplifica el camino. Por eso hoy el peronismo, porque acá el crece. No, mira, hoy Toñetti. Hoy Toñetti. Me lo contaron. Hoy justo no lo escuché. Estaba escuchando con un pibe de no sé de qué villa. Y entonces Toñetti, pensando que iba a haber una respuesta distinta, le dice, che, ahí en la villa dejaron de bancar a Milet. No, dice, acá lo bancan igual que siempre. Y entonces, no hay otro. Salvo Moreno, que está teniendo un discurso doctrinario. Programa hoy de Toñetti. Ni sé quién lo dijo. Pero como hoy hay un discurso doctrinario, bien peronista, hoy es doctrina contra doctrina. ¿Qué vas a traer un radical? O sea, vos hoy sos la... Un progresista vas a traer a discutir doctrina con Milet. Y volver a decir que te tenés que auto percibir y que te tenés que desconstruir. Llegaron a desconstruir las 20 verdades peronistas. ¿Vos te das cuenta la estupidez que hizo el gobierno de Alberto Fernández y permitió que llegara a este energúmeno? Que aparte, conceptualmente, es un adolescente. Lo único que hizo fue agarrar algunos libritos y contar algunas cositas sin ninguna consistencia teórica. Todos dicen que no hay una figura política opositora en la cual la gente pueda fijarse. ¿Vos sos la contracara de Milet? No, no. Claro, no. El peronismo, la doctrina, no yo. Hay que dejar de entender la política de los hombres.